Buenos días, me llamo Daniel Urrutia y estamos aquí en la Ocon, con Daniel Charly, que nos explicará un poco más sobre lo que son los Juegos Olímpicos Río 2016, nos hablará un poco de los temas que abarcan y de Brasil en sí. Espero que les guste mucho y nos vemos. Bueno, señor Charly, viendo que ya va a empezar los Juegos Olímpicos, nos podría confirmar exactamente la fecha en la que inician. Bueno, la fecha de apertura es el 5 de agosto del 2016 y la clasura es el 21 de agosto del 2016. ¿Cuántos países van a participar en este evento? Pues en total son 206 países en los cuales hay una gran cantidad de jugadores, los cuales tienen demasiado nivel. ¿Cuál es el lema principal de este Juegos Olímpicos? Un mundo nuevo. También nos gustaría saber cada cuántos se hacen los Juegos Olímpicos. Cada cuatro años se realizan los Juegos. También, señor Charly, nos gustaría saber cuáles son las sedes principales en las que se podrán realizar estos Juegos Olímpicos. Las sedes principales serían el Maracaná, la barra de Tijuca, de Odoro y Copacabana. Otra pregunta que la afición quiere saber es, ya debido a que es una celebridad importante, nos gustaría saber qué deportes les gusta ver más en los Juegos Olímpicos. Pues realmente me gusta ver lo que es los partidos de fútbol, la verdad es que me encantan. También el atletismo, la verdad me gusta saber en qué país hay mayor complejidad. También la natación, los saltos, que es algo que la verdad es intrigante como es que alguien puede saltar tanto. También la quitación, al igual que la gimnasia. Estos serían como los que a mi parecer son los que más me interesan. ¿Y usted cuál cree que de estos deportes Colombia podría ser un gran candidato para ganar? Yo diría que en el BMX. Bueno muchachos, espero que les haya gustado la información que nos hizo Brian Charly. Espero que les haya dado el sentido de utilidad y gracias por vernos. ¡Gracias!